Efectivamente, estamos en Isla, un núcleo muy importante del turismo en Cantabria. Vamos a hacer un giro de 360 grados para que ustedes lo vean y comprueben el porqué. Luego iremos a Santoña que nos han prometido unas anchoas buenísimas y un bacalao para comer. Vamos a verlo y continuamos. ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme!